Más, más Roberto, mucho más El hombre a la luna, el nacimiento de tu primer nieto Aún te falta más por vivir Por eso los profesionales de la salud Recomiendan Ensure, el suplimiento alimenticio Que te da energía, fortalece el sistema inmune El cardiovascular Y la salud de los huesos Porque lo mejor está por venir Ensure, nutrirse Para seguir adelante Y Ensure hace posible el desarrollo De esta entrevista y vamos a ver De qué joven se trata Es un joven talento de la televisión Y del entretenimiento Y hasta de los deportes Con nosotros En el Roberto Ángel Presenta Ella misma se considera un ser humano normal Pero no común Se caracteriza por decir la verdad en la cara Y como le sale Sin adornos Ella se define como una persona muy tímida Y vergonzosa Atentivos que contrastan con la mujer abierta Y extrovertida que todos conocemos De imponente estatura Radiante belleza Y efervescente personalidad Sabrina conquista a todos los que la conocen Prácticamente al instante Y es que la chispa Que tiene esta joven comunicadora Es única en su clase E inimitable Roberto Ángel Presenta A Sabrina Gómez Muy bien con nosotros Sabrina está aquí Bien Hola corazón Una producción de fotos Bien con nosotros Muchachos se fajan aquí ¿Estás en un buen momento de tu vida? Sí, yo entiendo Yo siempre estoy en un buen momento ¿Estás en un buen momento? ¿Por qué tú tienes que estar en un buen momento siempre? Estoy tranquila Tengo mi casa Tengo una relación divina Casi perfecta Un islo bello precioso De casi 11 años ¿Qué? Un trabajo estable Sí ¿Qué más yo puedo pedir? Más nada Más Roberto Un trabajo estable Claro El hecho de pasar de grandiosas a ser Señores, señores ¿Qué es esto? ¿Tú no te ibas? ¿Tú no te ibas? ¿Tú no te ibas? ¿Tú no te ibas? Ya tú no acabaste de trabajar como jurado Diablo Espérate, espérate, señor ¿Qué es esto? Es abrir Pasar de grandiosa Ahora el fogaraté deportivo ¿Te gustan los deportes a ti? No Pero tengo que ser de franca Tengo que ser de franca No te gusta el deporte No, mira Cuando me hicieron la propuesta Para fogaraté Que me dicen Mira Queremos tu talento en fogaraté ¿Qué es fogaraté? Fogaraté es una revista deportiva divertida Ok, pero yo le dije Yo no sé nada de deporte Pues eso es que no sepa nada de deporte Eso es que yo no sepa nada de deporte Porque yo manejo Exacto Yo manejo el entretenimiento del programa Pero déjame decirte Que he tenido que aprender de deporte O sea, ya yo veo canales de deporte Ya yo leo deporte en la prensa Y aprendo todos los días más Del deporte ¿Qué cosas te llaman un poco la atención? Dada ya la circunstancia De que está en un programa con esa característica ¿Qué te llama la atención del deporte? Aunque no sepas mucho Todavía no me llama nada la atención Nada la atención O sea, tú no practicas deporte Nada Nada O sea, ayer teníamos de invitada a Teresa Durán Que es una inmortal Sí Del básquet Sí La República Dominicana ¿Y entonces? Y ella me decía Sabrina y tú nunca has jugado nada Y yo mi hermana Yo no juego ni parche ¿Nada? Con ese tamañazo que tú tienes ¿Pero haces ejercicio tú? Depende de mi estado de ánimo ¿Es por tu estado de ánimo? Sí, sí Porque a veces me coge con eso Ok O me opero Porque una vez yo me opero ¿Tabagón y me operé? ¿Qué? Sí ¿Y ya tú lo resuelves ahí con eso? Ya, una lipo ¿Y ya? Dime Dime, niña Dime, niña Dime, niña Una lipo y tú lo resuelves Te coge una fiebre por momentos De ir al gimnasio Sí, sí, sí De verdad que sí De verdad que sí Ahora mismo sí estoy como en esa fiebre Sí De ejercicio ¿Te motiva a alguien a hacerlo tú misma? No, yo misma Mi marido me quiere como sea Gorda Te quiere como sea Con chicho, sin chicho Como una indígena Como sea Como sea Él te quiere como sea Me ama Sabrina, siempre se ha comentado Inclusive la presentación ¿Quién se comenta? No, no La presentación hace referencia a eso Esto es una muchacha espontánea Evidentemente lo notamos todos Pero el hecho de ser más clara de la cuenta No genera problemas Sí En un medio como el nuestro Sí, sí Me lo ha generado bastante ¿Te ha generado problemas? Sí ¿Por qué? Bueno, porque aquí el dominicano Está acostumbrado a que le estén lambiendo atrás Tú no lambes Yo no sirvo para esa vaina Tú no sabes para lamber Esto es como la lenteja Si quiere lo coge o si no lo deja ¿Qué? Perdón Y eso no te vuelve Y eso no te vuelve Un tanto hostil ¿Habrá así? No, eso a mí Es que oye La gente me ha aceptado como yo soy Y así me voy a morir Tú no tienes pose Así para nada En tu casa tú eres así mismo Que la televisión es la cosa Peor, bebé ¿Qué? Pregunta al boli He caído a Crazy Pot ¿Qué? A Crazy Pot Sí María Ok Entonces, Sabrina El hecho de tú participar en otras actividades Como el teatro Tuviste una aparición Muy comentado también Tu participación en esa obra de teatro Hay tabúes con eso De que una muchacha puede entrar en una obra Y ver si a otra muchacha ¿Estamos preparados para ver ese tipo de cosas? Bueno, si los hay Eso a mí ni me afecta ni me estrecha No No, para nada Para nada Al contrario Pero que hablan y dicen Pero, ¿y por qué? Si ellos a mí no me pagan la cuenta Ni tarjeta de crédito Ni luz Ni agua Ni televisión Nada Nada Pero tú te sientes cómoda Haciendo ese tipo de papeles Claro que sí Claro que sí Que generan comentarios Es que la actuación Principalmente el teatro A mí me encanta Te gusta Me apasiona Me apasiona eso Teatro me apasiona Incluso Oye, ¿con qué intención yo entré a los medios? Ajá, ¿con cuál? Yo dije, bueno Se me presentó la oportunidad de estar grandiosa Que ahí fue donde empecé De aquí a lo mejor Se me pega una obra de teatro Porque yo veo Eso es lo que tú querías Una obra de teatro Yo quería trabajar en teatro Ok Y en eso es que estoy enfocada Y la experiencia ¿Fue buena la experiencia? Impresionante Te gustó, te encantó No, es que no hay otra cosa Que se compare con el teatro No hay nada para ti No hay nada Nada que se compare con el teatro Bueno, ahí corroboro contigo Es verdad Sí, el teatro es impresionante El teatro es formidable Sí Y el efectivo también Sí, bien Claro Pero dice un amigo La televisión paga los biles Entonces a partir de ahí Sí, pero El teatro ya es como una pasión Una pasión Que arriba del teatro aquí se guayó Sí, es verdad Sí El teatro es difícil Se guayó Sí, ¿por qué tú te ríes? No, dime niño No, pero ¿por qué te ríes? No, yo cobré la paca Sí, ¿tú cobraste la tuya? Yo cobré la paca Tu paquita la del barrio La paquita la del barrio Ok Bien, entonces Estás en el programa Ya en estos programas De fines de semana La diferencia de estar En una entrega diaria Y de estar en una entrega De fines de semana ¿Cómo la estableces? ¿Dónde está ahí? ¿Cuál te va mejor? Sí, para mí fue muy difícil Acostumbrarme Ya porque como yo tenía Ya casi cuatro años Ok, todos los días Esta dinámica diaria Todos los días Con mis dos compañeras de trabajo Óyeme, para mí fue un trauma Sí Yo di todos los gritos del mundo ¿Lloraste mucho? ¿Tú lloras mucho, Sabrina? Yo soy más plagosa Yo nada más soy bocona No me digas Yo nada más peleo mucho Porque yo soy ñoñísima Eres ñoñísima Súper ñoñísima Entonces en ese trance Ya de... Fue difícil Fue difícil Fue difícil Fue difícil Porque ya se me convierte Ya el de lunes a viernes Una ansiedad Ajá Un estrés De que yo estoy casi Haciendo punto de cru y macramé ¿Qué? Sí ¿Para lunes a viernes? Sí, porque es que estoy como... Está... Acelere Sí, te acelera mucho Sí ¿Era una mujer muy acelerada? Bastante Sí Acelerada, impulsiva Acelerada, impulsiva Malcriada Malcriada Haces rabieta, pique Rabieta, pataleta ¿Por qué? Doy boche ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A tu esposo no? ¿Qué no? ¿Le da boche a tu esposo? No damos no boche ¿Qué? Yo no peleé ¿Pero boche? Pero él me ateta ¿Sí? Me ateta ¿Qué? Contra la pared ¿Qué es lo bueno y lo malo De la televisión para ti En estos tiempos? Eh... Bueno, tú dices lo personal En lo personal Desde como tú lo ves Bueno, para mí... ¿Qué es lo malo que sea de la televisión? Eso es lo expuesto que uno está ¿Está todo el mundo atento A qué tú estás haciendo? A qué tú dijiste Eh... ¿Dónde te metiste? ¿Hay gente mala en la televisión? Claro que sí ¡Sí! En todos los lados En los bancos En cualquier empresa Hay gente mala ¡Gente mala! ¡Claro que sí! Y gente buena Y gente buena Claro que sí Que también la hay Hay más buenos que malos Pero a veces abunda más En algunos sitios Lo más malo que los malos Pero y a la televisión ¿Cuál es el caso? ¿Hay más buenos que malos O más malos que buenos? Yo no sé, mi amor No Como yo no me llevo mal con nadie ¿Tú no te llevas mal con nadie? Con nadie Pero me dice que eres impulsiva Se revienta y la boche Bastante Cuando no me gusta una cosa La digo y ya Yo no adorno nada Ni te tengo que ver ni como Pero mi amor Tú sabes muy bien Que en este medio se usa mucho ¿El qué se usa? ¿El qué se usa? ¿El qué se usa? ¡Ay, mi amor! Y por atrás Ese hijo de su madre ¿Qué? ¿Así? ¿Qué? Eso se usa en este medio, mi amor No venga a marear Que tú lo sabes ¿Qué? Que yo no sé de qué Yo no sé de nada ¿Qué mi show qué? Ahí es que yo me quillo Yo he visto gente que se odian Que se odian a muerte Que son amigas íntimas Ok ¿A ti te gusta la televisión criolla? ¿Verla? ¿Está en tu casa? Claro que sí, mi amor Pero yo disfruto la televisión criolla O sea, tú la ves O sea, eso es parte de mi entretenimiento diario Sí, es a ver lo que hacen los demás compañeros Yo me siento a ver La televisión de aquí Claro ¿Te gusta? Ah, pero no me cuento ¿Qué te gusta de la televisión de aquí? Mira, yo veo tu... ¿Cómo que se llama? El de mía Eh... La belleza es mía ¿Tú ves ese programa? Dime, niño ¿Pero hay que verlo? Sí ¿Cuánto no es que tú puedas? Ok, tú lo ves El de mi Kiana, tengo que admitir ¿Tú lo ves? ¡Anda, al diablo! ¡Pero claro! ¡Claro que yo lo veo! Pero eso es un programa muy fuerte Sí, sí, pero yo me río demasiado Ok Todo lo que me cause risa Yo soy feliz Pero tú disfruta eso Y como nadie la va a sacar del aire Entonces ya hay que usárselo Pero tú lo disfrutas O te burlas de ese programa No, no me burlo Me río Me disfruto No es una burla así negativa Ay, no, no, yo me lo bufé Hoy me lo bufé ¿Y todo tu programa, por ejemplo Estas revistas semanales Este tipo de cosas ¿Ese tipo de programas son buenos? ¿Son atractivos para ti? No, son un poco aburridos ¡Ay, yo veo aburridos! ¡Son aburridos! ¿Qué programa de esos? Los dos de tarde ¿Qué programas son? Los dos de la noche que me gustan ¿Te gustan? Sí ¿Y por qué? Porque se gozan Entonces, pero hay otros que son aburridos Sí, hombre ¿Cuáles son aburridos? No, no me hagas eso, bebé No, porque tú eres No me extrañas Porque tú hablas las cosas que piensas Y todo Yo tengo aquí un segmento En la entrevista Que se llama El Público Pide Ajá Entonces, el primer Público Pide Yo necesito que me lo organicen ¿Qué dice la UB? ¿Estás ready aquí? Ok Que nos vamos a parar Y nos vamos a poner allí Dice aquí El Público Pide Ok Juega junto a Roberto Ángel El trúcamelo Entonces, yo lo voy a montar aquí ¿Qué? El trúcamelo a tirar cosas ¿Te parece, bebé? Claro, bebé Vamos a ponernos aquí Es lo que lo prepara Espérate Venga acá Ponte por aquí, Sabrina En lo que vamos a prepararlo ¿Verdad? Tiene que ponerte desde el lado Venga ¿Qué pasó? Aquí Estamos ready ya con eso Venga, avance, avance Que para hoy esto Esto aquí, mira aquí Nosotros lo vamos a armar ahora Entonces Ok Armen los otros A mí este Esto Precioso No, no, le tiene que quitar Y eso taco entonces Para jugar No logramos, no logramos Esto es duro Pero yo me tengo que agarrar aquí Porque me va a aparecer en el cable ¿Cómo? ¿A quién? Estamos Estamos casi preparando Ay, señor Que va a aparecer en el cable Dice ella Ok, estamos preparados ya ¿Verdad? Esto está ready Lo estamos armando Aquí ¿Por qué que inventan tanto? No, aquí Aquí Estamos preparados con eso Entonces Yo necesito Estamos preparados ¿Cómo tú te defiendes con eso? Es de allá para acá ¿Verdad? Ok De allá para acá De aquí Sí Ok Entonces Tú chata es esta No desde aquí Entonces Hacemos la prueba ¿Verdad? La prueba la hacemos con el uno Ok ¿Verdad? No, pero espérate bebé Pero sin obstáculo ¿Así? Sin obstáculo Espérate Es así Entonces Venimos aquí Aquí Y la coge Y ya Y estamos aquí Ok Esa es la uno Esa es la uno Entonces Ok Ella se va a quitar sus zapatos Rápidamente Aquí Está Eso es De una vez No, como a la fe De una vez Ok Entonces Como ella trabaja En el canal siete Entonces ¿Dónde tú la vas a tirar? No puede ser en el uno No puede ser Es una mujer muy grande En el dos Muy bien Entonces brinca del uno Con un pie al tres Al tres Ahí Eso es Seguimos Ahí Llegó Ok Vende allá para acá Cuando esté en el tres Tiene que coger Tu chata y venir para acá Ok Ahí Ok Ahí Espérate Ok Lo hizo bien Yo voy ahora Al número cinco Bueno Ahí se complica No 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 perdí Espérate No perdí Yo no lo pisé el cinco Yo no pisé el cinco Voy bien Que no pisé el cinco No pisé el cinco Que no Espérate Perdí yo Vamos a ver tú Coge el cuatro Coge el cuatro Míralo en el cuatro Ahí el cuatro Ok Uno Dos Tres Cinco Cinco Seis Ahí Llegó bien Ok Llegó bien Entonces Acuérdate Recogen el cuatro Ahí Cógelo ahora Espérate No Cambió de pie Yo creo Ahí vamos a ver No Perdió Cambió de pie Perdió Ahí Cambió de pie Perdió Definitivamente La idea del truco Me lo es buena Pero creo que ya Dame un poco Eso es para niños Eso es para niños Entonces Nosotros vamos a ver ahora El segundo público pide Para irnos a una pequeña 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 Pausa de publicidad Para nosotros prepararnos El segundo público pide Dice Que Sabrina Tiene que interpretar Su rock favorito Con vestuario Para la ocasión Entonces Sabrina va a interpretar Ese rock Bolívar y yo Estaremos Acompañándola Musicalmente En esa interpretación Publicidad Sabrina con nosotros A interpretar Su rock favorito Es más Roberto No se mueva Para que disfrute de esto Ok Quédese con nosotros Más 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 Roberto Mucho más 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 Más